¿Qué tal, putillos? Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola! Poporres, ¿cómo están, güey? Inicia el vlog, güey. Previo al Clásico Nacional, pero ¿dónde me encuentro, güey? Los que siguieron los directos, los que me siguen en Instagram. Estamos en un evento de YouTube, güey, ¿ok? En el Pop-Up Mexico City YouTube Space. Pues miren, vean lo perro que se ve todo, güey. Hay muchos YouTubers ahí, muchos YouTubers tomando cursos, güey. Un escenario, al parecer va a haber alguna bandilla al rato. Allá está una zona donde, pues, va a haber comido, donde va a haber muchísimas cosas. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Todo bien? Esto es Papá Razz, conocer nuevas personas, conocer nuevos amigos, güey. Conocer todo. ¡Adiós! Bueno, continuando con esto, Papá Razz, estas son las amenidades que nos ofrecen nuestros amigos de YouTube. Por ahí hay sándwichitos, que croissants, güey, que pan dulce, güey, que algunas galletukis, güey. Miren eso, güey. Está buenísimo, güey. La verdad, todo se ve bastante chido, güey. ¿A qué es lo que venimos, güey? Específicamente son cursos, de un inicio son cursos, güey. ¿Qué es lo que vamos a tomar el curso el día de hoy? Es transmisiones en vivo, güey. Y justo me cae como anillo al dedo, que ahora saben que estamos con las transmisiones a full en fútbol del Chile, güey, para lo del FIFA 19 y demás. Después ahí creo que una fiesta, hoy más tarde. Y el día de mañana tenemos dos talleres, güey. El primero es de iluminación. Y el segundo, creo que algo de la cámara, güey. Como complementos de la cámara, un rollo de esos. Y pues quería que me acompañaran. Obviamente, toda esta semana, hoy ya es jueves, hoy toda la semana me quedo en DF. Y el domingo vamos a grabar el clásico, probablemente a la suite Corona. Entonces se va a poner bastante chingón este semana. Mucho contenido, hermanos. Ahora, seguimos aquí en el Pop-Up Space, Pop-Up Mexico City. Y estoy, si les gusta todo lo relacionado a la América, güey, probablemente ya lo conocen. Porque de un video mío de corajes en fútbol del Chile, se han pasado a los de él a analizar por qué valió madre, güey, quién se lesionó. A que le pregunten todo, güey. Así que pide azul cremas hoy, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amanda? Saludos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te está pareciendo el Pop-Up Mexico City, güey? Interesante, eh. Nuevas técnicas y nuevas cosas para ofrecerles un mejor contenido a los suscriptores. Que eso es lo importante, ¿no? Cualquiera puede crear contenido, pero de calidad pocos, ¿no? Y aquí estamos los que podemos hacer eso. Eres uno más de los que estamos aquí felices de esta invitación, güey. Y quédense porque se vienen cosas bastante perras el día de hoy, güey. ¡Papá, pues ya estamos en la fiesta de YouTube, güey! Seguimos con nuestro hermano. Es mi crema soy, güey. Y vean. Por ahí llegan unos payasitos, güey, que no tengo idea si los ven en medio de este güey y yo. Ahí están unos payasitos. Me dan miedo. Me dan miedo los payasos. Ustedes ya saben que me dan miedo, cabrón. ¡Soy partner manager de YouTube music para mí! Y bueno, gracias por venir a todos ustedes y gracias también a todos los organizadores del pop-up. Space, que haya sido una semana muy provechosa. Tengamos un cierre, broche de oro. ¡Papá, pues! Va a tocar Sabino, güey. Esto yo no me la sabía. Así que para todos los fans de Sabino, él les va a estos perros. Me corrieron dos veces de la primaria, cinco en secundaria. Y para la brevitud me quedaron media. A buenos días, aunque como me vestían. Ya no en mí no les da día. Y me dan más de cambiar. Así que el día, ¿por qué te piensas tanto? ¿Qué ponerme? Yo empecé el juego poniendo la cara con mis corazones. ¡Papá, pues! Bienvenidos al segundo día del pop-up México. Ya saca toda la banda, güey. Toda la banda. Después de la alta fiesta de ayer, ya no les pude grabar mucho realmente. Pero bueno, papá, pues, día dos, güey. Así que quédense porque el video va a estar muy fero. Ahora les comparto, miren nada más, güey. Esta es la comida que nos da YouTube, güey. Tenemos agua, tenemos cocas. Creo que esto no se los mostré el día de ayer, güey. Esta es como la hora de la comida, güey. ¿Ok? Entonces tenemos un buen como de diferentes cosas, güey. O sea, la verdad, bastante, bastante bien. Estos son como tipo, no sé, güey. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Estos. Chapatas. Chapatas, güey. Aquí está toda la gente, güey. Chilling out comiendo, güey. Popalmas termina el evento, güey. Termina el evento de YouTube. Termina el Next Top. Termina el Pop-Up Space. Muchísimas gracias a la gente de YouTube por haberme invitado, güey. La verdad fue una experiencia increíble. Por ahí pudieron ver que tuve la oportunidad de conocer a Alex Montiel, güey. Que es uno de los YouTubers que yo más admiro, güey. Desde que empecé y desde todo lo que consumo a YouTube. Así que de verdad, muchas gracias, güey. Muchas gracias a YouTube por la invitación. Muchas gracias a ustedes por ver este vlog, güey. Y pues, seguimos. Seguimos pasándolo bien, Popalmas. ¡Suscríbete al canal!